Bueno gente, como vieron el título, en el video de hoy un auto que seguro muchos de los que siguen este canal desearon o desean tener alguna vez y me anoto en esa lista, más teniendo en cuenta el estado y el uso que se le da a esta unidad en particular que vamos a estar hablando de eso en un ratito, estamos en un spot espectacular para filmar así que no voy a dar muchas vueltas, los dejo con unas tomitas para que lo vean bien al detalle porque es una locura Gracias por ver el video Así que bueno gente, acá la tienen Fiat 128 familiar o rural o berlina rural, varias nomenclaturas que ahora vamos a estar hablando un poquito de eso Miren en el estado en el que está, está realmente hermosa y en ese color, una locura Acá lo tenemos a su dueño, a Daro, que finalmente pudimos coordinar amigo porque estuvimos como 3 o 4 veces intentando juntarnos para filmar y recién hoy, después de casi un mes, pudimos coordinar Bueno, soy Darío, gracias Lucho por la invitación, tuvimos un mes más o menos para tratar de volver a filmar Pero bueno, lo logramos Bueno, tengo una 128 rural, modelo 76 Hace 9 años que la tengo para Diella y lo de rural cayó porque tenía que caer porque en realidad siempre me gustaron los 4 puertas, el berlina sería La casualidad de la vida cayó, no era lo que quería, lo iba a vender, la pinté para venderla y la fui armando Y bueno, me gustó como quedó y me la quedé y le empecé a meter viaje y quedó ya hace 9 años Bueno, antes estábamos hablando del tema de las nomenclaturas cuando arrancamos el video El tema de, se llama 128 familiar, 128 rural, berlina rural por la trompa Un 128 rural, familiar Berlina, muchos le dicen por los faros redondos, pero berlina en realidad creo que es el auto, el 4 puertas Si alguien sabe específicamente esto en los comentarios que lo deje abajo Que lo deje, que nos explique Pero bueno, por lo que yo he escuchado y comentan, es así O sea, le dicen berlina pero en realidad berlina es el auto Recién nombraste el tema de que viajaste en el auto y eso es algo muy curioso porque me suelen preguntar mucho a mí No sé, me dicen, me compré un 128, me compré un 147, me gustaría viajar, no sé, a Córdoba ¿Puedo viajar? Y yo siempre le explico lo mismo, que mientras el auto esté bien, se puede viajar A cualquier lado, y en este caso, vos no te quedaste con la gana de eso y le hiciste unos cuantos kilómetros Contame un poco de eso Si, si, la verdad que bueno, lo que es, para viajar el vehículo tiene que estar como todo vehículo O sea, bien de motor, tenés que fijarte los fluidos que estén todo bien, revisar todos los aceites Bueno, y que tenga buenas cubiertas y viajar, nada más Todos cuando yo me lo compré me decían, vos estás loco Mi primer viaje fue a Uruguay, y todos me decían, vos estás loco que te vayas a Uruguay con ese auto sin conocerlo Entré de vuelta y usándolo allá le hice como 2000 kilómetros Primer viaje, ese fue el primer viaje sin conocer el vehículo Se la vino, fue y vino sin problemas Y todos me decían, llévate esto, llévate el otro, me llevé una ferretería más o menos y no usé nada, por suerte Un motor, un 1300 de abuelo Claro, pero lo único que me llevé unas mangueras por las dudas y bueno, y refrigerante Y unos destornilladores y un alicate, que estos autos, más que eso, no... Fuiste volví Fui y volví sin problemas Justamente ayer fue que estábamos hablando El sábado pasado fue la final de la Copa Libertadores En la cual un muchacho también con una berlina celeste viajó hasta Río de Janeiro Que contó la anécdota, que se fue creo que con su primo Y se hizo todo ese trayecto hasta allá y no tuvo ningún problema Más de 2500 kilómetros Sí, no, es César, lo conozco justamente, a César lo conozco porque me hemos hablado por Instagram Más que nada porque yo tengo la rural y él tiene una igual Y bueno, nos pusimos en contacto, hablamos mucho Y sí, justo veo la foto que estaba en Río de Janeiro Se fue a ver la final de Boca, le hizo como 3000 kilómetros Cuando hablé en la intro, dije que todos desearíamos tener una también Más teniendo en cuenta obviamente el estado y el uso que le das Que por ahí, a mí me pasa con mi 128 Que realmente me da cosa dejarlo afuera Usarlo para, literalmente para todos los días Y creo que es lo que vos haces con el auto así Que me parece perfecto porque lo disfrutás al 100% Sí, sí, la verdad que lo disfruto Bueno, cuando lo compré, tuve otros vehículos Lo vendí por otras cosas Y me quedó solamente este como vehículo único Y bueno, lo usé siempre porque era mi único vehículo, no tenía otro Lo único en el único momento que estuvo parado fue en la pandemia Que lo guardé porque me iba a trabajar en la moto Y bueno, después vino el nene y ahí lo tuve que volver a sacar Y usarlo todos los días Y más que ahora me mudé más lejos de donde vivo Así que lo uso todos los días Y la verdad que bueno, se comporta de lujo O sea, la verdad que no me puedo quejar Solamente ya siempre haciéndole los servi como corresponde ¿El tema del motor tiene algo hecho? No, el motor es 1300 estándar Lo único que le agregué yo fue un carbador de FIA1 Y caja Lancia, la caja de quinta Eso fue para mejora Cuando yo lo que lo uso para viajar El auto anda mucho mejor así Bueno, vamos a ver una vuelta Sí, terminamos con algunas preguntitas acá adentro Pero quiero que vean el interior este La verdad que está hermoso Miren las butacas estas Tienen una pinta de cómodo Pero terrible, terrible Estoy con todo, el micrófono, todo Lo que sí no traje hoy es el soporte Pero bueno, no importa Lo tengo yo acá Pero se ve bien Un lujo Bueno, lo primero que te voy a preguntar Tema reacciones en la calle Que te ven todos los días laburando Te va a laburar con este auto Llama la atención Sí, sí, bastante Más el color también El color es muy llamativo El color es muy llamativo Todo Todos me preguntan Si lo vendo La mayoría Sí Todos los días O me sacan fotos Sí, fotos Fotos doy fe Porque he visto en otros grupos Que pasan El color más que nada El color, sí El color más que nada Y bueno El modelo también del auto El primer De la primera línea El 128 Que nació el 128 Habíamos dicho 76 Modelo 76 Y si no me equivoco La 128 Rural Entró a la Argentina En 1974 Exactamente En 74 ¿Hasta qué año se hizo? Hasta el 77 Si no me equivoco Se hizo la Rural 128 Ah, ¿Tres años? Tres años El otro día en el video De la entrevista al Sierra Que de paso La pueden ver Lo dejo para acá arriba Le pregunté Top 3 cosas positivas Y top 3 cosas negativas Así sean De tu 128 De hecho en particular O del 128 en general Eso como vos quieras Si querés arrancamos Por las negativas Que siempre las negativas Son las que primero Se quieren sacar encima Arrancamos por las negativas Si querés Las negativas Por el uso que yo le doy La negativa es los frenos El tema de frenos No es Ahí coincidimos No es tan bueno El tema de frenos Si, la otra vez Puto miré tu video Y bueno Es más o menos Lo que vos decías Es lo que Lo que pensaba yo también Los frenos Bueno Después el tema de chapería Que bueno Son de picarse Si no los cuidabas Si, eso Y por ahí también Depende Como la usés También Por ahí se empiezan a quebrar La trompa clásica Del 128 Cosa del 128 Vos lo fuiste manteniendo Desde que lo tenés Yo desde que lo tengo Lo uso todos los días Bueno, está bien No está al detalle Como me gustaría estar Porque nunca lo restauré Bien Como corresponde al auto O sea Nunca tuve la posibilidad Porque bueno Ya que estaba No era No me lo iba a quedar En su momento Se terminó quedando Y se terminó quedando Y bueno Y hasta el día de hoy La verdad que Es una máquina Lo que te decía antes Es lindo De que los pueda disfrutar Todos los días Que te pueda ir a volar En el auto Que te pueda ir a pasear El domingo Lleva Truene Salga el sol Sí, no Acarrás ruta Autopista Yo le mando todos los días Policito Todos los días autopista No descansa nunca No descansa nunca Incluso en la lluvia Se inundó todo el auto Pero así seguía No me queda otra Ya en algún momento Va a quedar solamente Para uso El fin de semana El fin de semana Y encuentro y todo eso Y las partes positivas Del vehículo Bueno De poder meter Cosas de otros FIA Eso es verdad Sin Sin modificar mucho Sin modificar mucho Le podés poner la caja De FIA 1 Sin drama No hay que modificar tanto Bueno Después carburador Todas esas cosas También le van Son cosas que tal vez Con no tanto dinero Le hacen una mejora Muy grande Con respecto a Exactamente A la caja que tenía Por ejemplo La cucharita original Claro Son reformas que Bueno Como no mucha plata Lo hacés Y el auto te queda La verdad que una maravilla Bueno Para mí son Esa es algo positiva Muy positiva Para lo que es el auto Y bueno Después Si déjame agregar una Para mí El tema de la estética Las líneas que tiene La trompa del berlín en particular Así con los faros redondos Volvemos a lo mismo de antes El tema de los faros redondos Para mí le queda De 10 Yo Siempre dije que Antes de un super Europa Siempre busqué Un berlín a faros redondos No conseguí Está como un poco De peligro de extinción Las rurales o no Y rurales no hay No hay No hay Hay pocas Yo incluso estoy En un En un grupo de 128 rurales Que son de toda la Argentina Y Debemos ser Qué sé yo 80 personas Pero de las 80 Que estén andando Son pocas Así que no No hay muchas Y si No hay muchas rurales Ya no quedan andando Muchas O sea El auto si hay muchos Pero rurales Muy pocas Bueno Y quedaría Estaba muy cómodo El auto la verdad Pero posta Muy cómodo Quedaría una positiva Para agregar Es cómodo Para mí Es un auto cómodo Más que familiar También Tiene bastante En la parte trasera Más que el auto Para mí Sí El habitáculo Es bastante amplio Son cosas Muy positivas Para lo que el auto Porque el auto En sí Es un auto chico Pero el interior Es muy grande La verdad que es muy Muy grande Y para mí Es muy cómodo Y bueno La posición de manejo Para mí también Yo no soy alto Claro Para los autos Se le complica un poco más Pero No Mirá Uno 87 Y voy De 10 En el auto Voy súper cómodo O sea No estoy Ni así Ni así Es más Estoy con la pierna ahí Porque tengo el micrófono Pero si no Voy de 10 Y otra cosa positiva Que es una máquina No sé El resumen De todas las cosas positivas Una máquina Mientras que le das Todos los servicios Como corresponden El vehículo Va a andar siempre bien Está muy Muy lindo La verdad Gracias a Daro Por la nota Que pudimos concluir Nos juntamos un ratito Salió la La Notuki Y bueno Bueno Lucho Gracias a vos Por invitarme Para hacer este video La verdad Que me gusta mucho Estas cosas Y bueno Quería compartir Con vos Que también te gustan Y que también Le metiste bastante Con el 128 Seguimos todo El paso a paso Te lo viste todo Sí Vi todo el paso a paso Y la verdad Que bueno Eso incentiva A la gente A que Cuando quieran Hacer un proyecto Que no se queden Que le metan Es duro Obviamente Es complicado Más ahora Como estamos Con todo El tema de la plata Que no alcanza Pero bueno No hay que bajar los brazos Hay que seguir Que los sueños Se cumplen Llegan solos Mirá A mí Este vehículo Me llegó Sin yo quererlo Y la verdad Que hoy es un sueño Para mí Porque bueno Totalmente Me dio mucha satisfacción Y me sigue dando satisfacción Y la verdad Que yo no pensé Que me daba esa satisfacción Y bueno Es lo que puedo llegar A decir nada más Eso Que le den para adelante Y que no se queden Así que bueno Ahí tienen El mejor consejo Gente Si les gustó el video No olviden de dejarme Un like De suscribirse Comentenme acá abajo Que les pareció Y que auto les gustaría ver Para la próxima nota Así que bueno Gente Saludos para todos Muchas gracias por ver el video Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete!